Mi familia es Andrea, y la mía es mi primo, mi abuelo y mi tía, y mi familia es mi novio y mi gata Monserrat, y la mía es solidaridad, respeto y diversidad, y la mía es mi pareja y mi perrita Lourdes, y mi familia es mi mamá, yo soy su cuidador. Las familias ahora tienen un espacio en DC Radio. Familias de Bogotá, bienvenidas a su espacio. Familias que tejen y protegen. Luchando del hospital después de ver a mi mamá, luchando contra un cáncer que no se puede dar. Vi pasar a una familia, al frente iba un señor de edad, una doña, dos muchachas y varias personas más. De la mano del señor, un hombre joven caminaba, cabizbajo, incienco arrepentido. Él era la causa de una discusión familiar. Buenas tardes a todas las familias de Bogotá, a quienes nos escuchan en todas las localidades. Un programa más, el programa Familias que tejen y protegen, gracias a la articulación con DC Radio. Nos acompaña en el máster Jason Peña, y aquí de nuevo en la conducción con Nora. Nora, un programa más para las familias en Bogotá. Hola Jair, buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia, a todas las familias que hoy se conectan con nosotros, tanto en Bogotá como en Colombia y fuera del país. Bienvenidas todas y todos, hoy con invitadas muy especiales en este espacio. Nacional e internacionalmente, el programa Familias que trasciende. Queremos seguir contándoles a las familias lo que hace el distrito y cómo se trabaja en garantía de sus derechos. Y estábamos con esta muy buena canción, Amor y Control, Nora. Hola, Rubén Blades, lanzamiento por allá en el año 1992. Una canción que nos ha servido mucho en el marco de las instancias distritales, Nora. Si le contamos un poco a nuestra audiencia de eso. Un mecanismo que nosotros empleamos para dar a conocer la política pública para las familias desde las vivencias es precisamente a través del arte. Entonces acudimos a la literatura, acudimos a canciones, a obras de teatro, a pinturas. De tal manera que podamos entrar a hacer reflexiones. Y una canción que hemos ubicado, desde la cual hemos podido entrar a reflexionar en el tema de los vínculos familiares, de las relaciones que se construyen al interior de las familias, es precisamente esta, de Amor y Control, de Rubén Blades. Vínculos familiares, el tema central del programa del día de hoy. Hoy vamos a hablar de esos vínculos familiares. Pero antes de entrar en materia, pues esta canción nos da muchos momentos que viven ciertas familias. Porque familia es familia y cariño es cariño. Escuchemos un poquito más a Rubén Blades y entramos en materia. Nunca hemos tenido que a pesar de los problemas, familia es familia y cariño es cariño. Retomamos el tema, Nora, con esta muy buena canción, viernes, con los cambios climáticos que tenemos en Bogotá, pidiéndole a todas las familias que se concentren y se centren con nosotros. Porque vamos a hablar de cosas muy interesantes en particular. Y tenemos unas invitadas que tienen lugar en el Comité Operativo Estatal para las Familias, donde se discuten los temas de familia en Bogotá. Así que usted, familia que está en Engativá, usted que está en Suba, usted que está en Kennedy, en Los Mártires, en Santa Fe y en todas las localidades que me quedan por nombrar, conéctese con nosotros. Una horita, porque tenemos muchas cosas que aportar a su familia y a su vida. Damos la bienvenida a Nubia Bolívar. Ella es la directora del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Colombia. Es trabajadora social de esta misma universidad, especialista en Gerencia de Recursos Humanos y máster en Trabajo Social con énfasis en Familia y Redes. Bienvenida, Nubia. Gracias, Nora. Buen día. Nubia, bienvenidas también y pues qué bueno compartir con ustedes desde la experiencia del Comité Operativo y desde la producción que tenemos en la universidad, que es lo que queremos hoy compartirles, de qué discutimos, de qué, cuáles son los debates allí también que queremos aportar. Qué bueno, Nubia. Bienvenida una vez más al programa Familias que tejen y protegen. También nos acompaña Constanza Milán Echeverría, profesora del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Colombia, doctora en Antropología Social de la Universidad Iberoamericana de México, máster en Antropología y trabajadora social de la Universidad Nacional de Colombia. Constanza Milán, bienvenida al programa para las familias de Bogotá. Muchas gracias, buenas tardes, buenos días, depende de la hora. Y bueno, bienvenidos también a este espacio y a esta conversación. Así es, hablemos un poquito antes de entrar en materia con todo lo que hace la Universidad Nacional, hablemos un poco de estos vínculos en nuestras familias, Nubia, Constanza, hablemos un poco de nuestra cotidianidad, qué pasa en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en nuestro día a día, en nuestras relaciones e interacciones con la familia. No sé, digamos que yo hablaría un poco, yo soy papá, tengo una niña de 10 años y mi relación con mi hija en este proceso de preadolescencia ha sido todo un reto para mí. Poder entender sus gestos, poder entender sus comportamientos y demás. Nos gustaría conocer un poco eso y esas relaciones e interacciones en la familia, Nubia. Nos encantaría saber cómo están conformadas sus familias y desde allí entonces entrar a mirar esos vínculos, cómo los construimos. Pues bien, yo creo que es una pregunta importante porque pues uno se ubica también desde ese lugar particular, ¿no? Yo he insistido en los procesos de formación y en los espacios que uno no puede separar familia y trabajo y en nuestro caso formación. Bueno, pues estamos situados en una universidad, estamos situados en un programa de trabajo social, pero hacemos parte de una familia y esta nos determina también. Pues yo soy madre de tres hijos, que a veces se considera en nuestro contexto ya una familia numerosa. Tengo tres hijos, ya uno en universidad, 18 años, una chica de 14 y un chico de 10 años. Entonces tengo dos niños y una niña. Soy casada, digamos que allí, pues ese es mi vínculo primario y pues bueno, el que determina muchas de las acciones. Pues digamos que el lugar también del tema que profesionalmente me ubica, me llama la atención, que es la familia, pues también es muy retador en términos de que uno se cuestiona también ese quehacer en el lugar cotidiano, en la casa. Pero también le da uno muchos ejemplos. O sea, mis hijos son el ejemplo para lo que sí se debe, no se debe y un reto permanente. Y generalmente lo cito, lo cito en las clases y en los espacios de formación porque son una escuela, digamos que yo digo que estoy haciendo el doctorado allí. Efectivamente. Qué mejor que la autorreferenciación. Sí. Hablemos un poquito con Constanza, cómo está conformada esa familia de Constanza. Bueno, mi familia es una familia grande, pero no vivo con toda mi familia grande. O sea, vivo con un gato y un perro. Y tengo dos hermanas, cada una tiene tres hijos, mi papá y mi mamá también, están en distintas ciudades del país. Entonces tengo toda esta familia, pero no vivimos juntos y tengo una familia diversa. Diversa. Que un poco el tema del lugar de las mascotas, ¿no? En la familia. De esos animales de compañía. Que es el tema, hablando del tema de los vínculos, es algo que hemos conversado y que creo que hay que seguir profundizando en el tema de la investigación. Ay, le corté a Dexter en este momento. Mi animal de compañía. Un perro. Dos años ya tiene Dexter. Efectivamente, estos animales de compañía que pasan a ser tan importantes en nuestras vidas, ¿no? Es muy importante también como quedarles ese lugar en la vida familiar. Como dicen los cuernos hoy en día, soy padre perruno. Gratuloso. Pero Costanza no. Pero hablando de padre, estamos en el mes del padre. Cerrando el mes del padre, 30 de junio. Y vamos a escuchar un audio de uno de esos padres y lo que para él ha significado ser papá. Y a tu amor es causa perdida. Hola, mi nombre es Carlos y vivo en compañía de mi hija de 6 años en la localidad de Ciudad Bolívar. Ser papá ha significado en mi vida un antes y un después. Significó reorganizar mis objetivos y metas en torno a un equipo, mi hija y yo. Siendo papá soltero, cabeza de hogar. Significó un cambio de 180 grados en mi vivir. Significó aprender a ser papá siendo muy joven, aunque en realidad sigo aprendiendo día tras día. Significó comprender que la mejor forma de educar a mi hija es la comunicación como amigos. Y deseo seguir siendo el mejor amigo de mi hija sin perder la autoridad como padre. Significó el aprender a disfrutar el madrugar y trasnochar, aunque a veces las personas crean que no se puede disfrutar. Significó disfrutar más de las pequeñas cosas que a veces se dejan pasar desapercibidas. Una sonrisa, un abrazo, un helado en un parque, un columpio, un día soleado. Aún te amo, papi. Ahí escuchábamos a Carlos, lo que para él significa ser papá, padre soltero. Familias de Ciudad Bolívar presentes en este programa. Aquí, de todas las localidades, Bogotá diversa. Bueno y con esto entramos a nuestra sección Entrevista. Ahora sí, entremos en materia con nuestras familias de Bogotá, Nora y nuestras invitadas. Constanza y Nubia. Y empecemos por hablar un poco de qué son los vínculos familiares. Nubia. Empiezo. Bueno, los vínculos familiares pueden definirse de muchas maneras, pero podría uno resumir que son las relaciones que se establecen entre las personas que hacen parte del sistema familiar. Vemos que esas relaciones tienen que ver con relaciones de afecto, relaciones de subsistencia, relaciones sociales, pero ese entramado relacional que hacemos entre cada uno de los miembros de ese subsistema familiar, pero también en los contextos que participan cada uno de esos miembros. Nos vemos que de manera muy amplia, a eso nos referimos cuando hablamos de vínculos. A veces pensamos que el vínculo es solo emocional o tiene que ver con lo emotivo, con lo emocional únicamente, pero los vínculos trascienden a otras esferas cuando lo analizamos contextualmente. Algo allí que me parece bien interesante cuando hablamos de vínculos es el derecho a la intimidad de las familias, el derecho a permanecer unidas, que finalmente lo que propende es porque el vínculo se mantenga, aun cuando no convivamos todos los miembros de la familia allí. Sí, ¿qué opinas tú al respecto, Constanza? Constanza. Sí, digamos que hay como otro elemento también interesante en esa perspectiva de los vínculos y es la singularidad de los vínculos y la forma como se configuran. Digamos, hay formas de vivir en familia, formas de relacionarnos en familia, ¿cierto? Diversas, formas de vivir la unidad, ¿sí? En familia o el conflicto también, diversos. El conflicto. Lo alude también a los múltiples sentidos y significados que adquieren las relaciones. Es decir, una relación, digamos, entre madres y entre madre e hijo, por ejemplo, es una relación que puede estar como determinada a partir como de la relación maternal, digamos, ¿no? Pero la forma de desarrollar y ejercer la maternidad es múltiple, diversa, ¿no? De acuerdo como a ese sentido y significado. Entonces, de acuerdo como a la pregunta que estás haciendo sobre la unidad, ¿no? De sostener, digamos, como ese entramado relacional, ¿no? Tiene que ver también con esa forma particular como los miembros de la familia, de ese grupo específico que se autodenomina en familia, deseen vivirlo, ¿no? También deseen desarrollar su convivencia, su comunicación, su relación, su vida cotidiana, ¿no? Entonces, ahí es, digamos, es muy interesante el tema del vínculo porque también nos hace un llamado a estar abiertos a lo diverso, ¿cierto? A lo múltiple, a lo creativo también de construir vínculos, ¿no? O sea, más, digamos, está la relación que es importante, pero el vínculo nos llama a las múltiples posibilidades que hay, ¿no? De hacerlo, ¿no? De vivir la unidad, de vivir el conflicto también, ¿cierto? Que también es otra posibilidad. Perdóname, Nora, quisiera sumar algo a lo que dice Constanza, y es que también es una demanda, digamos, ver el vínculo de esa manera, de manera particular, y en esas condiciones en las que nos presenta Constanza, es una demanda para quienes intervenimos, trabajamos, nos acercamos a las familias, y es un reto a tener en cuenta la particularidad del contexto. Que a veces corremos el riesgo de decir, no, no hay vínculo. ¿Hasta dónde hemos ido en conocer ese entramado relacional, ese subsistema familiar, esas particularidades, para llegar a decir, no hay vínculo? O sea, ¿cuál es el vínculo? Y también que el vínculo está cubierto como por las demandas sociales también. Entonces, que también hay que tenerlas en cuenta en el análisis. Sí, la profe Constanza decía algo que es la diversidad. Nubia decía algo del contexto. ¿Cómo entender esas dinámicas de las familias hoy en día? La diversidad, hablando desde los vínculos, las relaciones, las interacciones, las comunicaciones, y teniendo esa diversidad de familias que tiene Bogotá, desde lo étnico, desde lo cultural, entre otras más. ¿Cómo comprenderlas cuando hablábamos de esa intervención y ese acompañamiento? ¿Cómo comprender estas situaciones que no solamente son relaciones de diálogos llenas de amor, sino también hay tensiones, hay conflictos? ¿Cómo entender esas dinámicas familiares? Y más, ¿cómo se conforman hoy en día, o se conciben hoy en día, las familias en Bogotá? ¿Y cómo con eso que todos ponemos, construimos vínculo en el marco de una decisión que tomamos? Ahí yo creo que hay un punto importante y es que es, desde la escucha creo yo, hay un elemento importante y es escuchar y entrar en diálogo con las familias, con ese subsistema particular, con esos integrantes, con esas personas. Yo entiendo que en muchos, en muchos procesos de atención e intervención los tiempos son cortos, pero aunque los tiempos sean cortos, hay herramientas que nos dan algunas, algunas metodologías como las propuestas sistémicas o las propuestas contextuales, digamos que nos permiten a través de técnicas y estrategias acercarnos a conocer las particularidades. Yo creo que si nosotros empezamos por entender que ese subsistema es particular y a través de la escucha, de la entrevista, del diálogo, de la conversación, nos acercamos a su historia, pues creo que empezamos, empezamos con eso. Bueno, entonces eso nos lleva a que no podríamos tener, si bien tenemos una guía, pues no podríamos tener una entrevista estándar para una familia, porque esa entrevista estándar nos debería llevar también a lograr identificar particularidades, a conocer los contextos de formación, los contextos relacionales, los contextos vinculares, de dónde viene esa familia, cómo se relaciona, quiénes hacen parte de esa familia. Por supuesto que sería ideal unos procesos de intervención mucho más amplios, pero entendiendo las limitaciones, también hay formas de acercarnos al diálogo, a la escucha, a la conversación, creo que es desde una perspectiva de reconocimiento, de reconocimiento y escucha, empezar a conversar con ellos y a identificar sus particularidades para a partir de allí poder dar unas orientaciones también más particulares a cada uno, dentro pues de la norma y de las orientaciones generales que se nos permiten las intervenciones. Bueno, como dos elementos más de los que estaba planteando la profesora Nubia, uno es que, digamos, cuando hablamos de familia también, no estamos necesariamente hablando de algo dado, ¿cierto?, de algo que está ahí puesto como un objeto y que llegamos a acoger y está definido, determinado y único, ¿no? No, la familia es una construcción social, y como es construcción social, es dinámica y la hacemos todos los días, ¿cierto? Cambia todos los días, incluso también la forma como vivimos la familia, ¿no? Es decir, es una construcción social que es histórica, ¿cierto?, va cambiando en el tiempo, ¿sí? Eso implica también que tiene formas diversas, múltiples formas de vivirla, pero también a su interior hay diversidad, ¿cierto? Es decir, los roles de padre, madre, hijos, hijas, multiespecie, lo que estábamos hablando, tienen múltiples posibilidades también de hacerlo, ¿cierto?, de asumir sus roles, digamos, al interior de la familia. Entonces, digamos que eso me parece como algo importante en esta, en esta, en la contemporaneidad, y es entender que la familia no es algo natural, algo dado, ¿cierto?, sino es algo que se construye permanentemente. Y que como es algo que se construye, digamos, estamos ahí construyéndola, ¿cierto?, implica también reflexionar sobre la forma como la construimos, cómo intervenimos cuando estamos interviniendo una familia, porque nuestras construcciones de familia están puestas ahí también. Entonces, es como comprender que es una construcción social, ¿no? Eso me parece muy importante alrededor de ella. Y que es dinámica, nos decía la propia Constanza, y escucharlas. O sea, aquí nos siguen dando elementos de cómo nosotros, el distrito y la política pública en general, trabaja con las familias de Bogotá. Sí, precisamente me estaba acordando del audio que nos llega de Ciudad Bolívar, cómo este padre dice, o sea, cómo ha construido, ¿no?, cómo construye esta relación con su hija de seis años, y es un proceso en el que aprende a valorarse cada cosa, ¿no? Y creo que es allí donde es tan importante esto de estar dispuesto, como nos decía Nubia al principio, ¿no?, estar dispuesto como a ese aprendizaje que se da en el día a día y en esa construcción de familia cotidianamente. Cotidianamente son dinámicas. Sí, la construcción de las familias no eran las mismas familias cuando se concibe la política pública para la familia en el 2011, a las que hoy a la fecha están en el 2023, al 2025. Hay nuevas formas de familia, dinámicas, como nos decía la profe Constanza, incluso hablando de las familias interespecie. Sin embargo, en la política pública para las familias se habla precisamente de eso, ¿no?, de reconocer cómo no hay una única forma de establecer familia, cómo es un colectivo, cómo no es una suma de personas. Entonces, sí, me parece que también el concepto de familia que se construyó para la política pública para las familias reconoce varios de esos aspectos de los que nos está hablando Constanza. Todo esto está en el eje 1 de la política pública para las familias de Bogotá. Si nuestra audiencia quiere consultar un poco más de esa política pública para las familias y el plan de acción de la política pública para las familias que busca garantizar los derechos de las familias en Bogotá, pueden ingresar a www.integracionsocial.gov.co y buscan por políticas públicas familias y ahí van a encontrar toda la información de esta política y de esto que estamos hablando acá y por qué la Academia hace parte de este comité y por qué la Universidad Nacional está aquí con nosotros hablando de los vínculos de las familias y la importancia del vínculo familiar y cómo se fortalece en la familia. Hablemos un poquito de eso. Precisamente haciendo énfasis en esto de los prejuicios que todos los profesionales de alguna manera podríamos tener, pero de ahí la importancia del proceso formativo y de la cualificación de los profesionales que tenemos la responsabilidad de atender a las familias. Yo creo que allí hay que partir de algo que ya habíamos dicho hace ratico, es la autorreflexión, la autorreferencia, es también cómo nosotros nos pensamos y creo que es una mayor obligación para nosotros los profesionales que nos pensamos, la familia, los que se piensan la política, los que llevan la política en la ejecución y es pues estar abiertos, pero también estar informándonos y haciendo parte de estas reflexiones que decimos, que escuchamos, como pensamos, que se mueve también en la construcción macro de la sociedad en torno a las demandas familiares. Como llegamos a decir, pues también se genera vínculo al separarse y tal vez al separarse una pareja o al separarse un padre, un hijo. Por ejemplo, en el audio que escuchábamos es el padre quien se queda con el niño cuando en nuestra sociedad la mayor demanda es para la madre y seguramente puede ser que a esta madre la juzguen porque no se quedó, no sabemos qué pasó con la madre en este caso, pero porque la madre no está y eso es un juicio social que le hace. Pero también tal vez la relación con la madre o la relación con el padre mejora sustancialmente ese vínculo al separarse físicamente, al no convivir ya juntos. Entonces, llegar a pensarnos esas posibilidades, pues también es reconocer las transformaciones sociales. Entonces, quienes estamos allí, pues debemos estar en permanente reflexión, en permanente análisis y en permanente conocimiento de estos cambios y estas dinámicas y que implica también esas decisiones que desde la política se toman, la decisión que se toma en comisaría, o sea, decisión que se toma en centros proteger, que no necesariamente implica que todos estén, pues ese llamado a la unidad familiar, nuclear, como siempre se ha establecido, sino que también se generan cambios importantes, positivos para ese sistema familiar cuando se recomienda o cuando se orienta una separación, que no necesariamente es desvinculación, el vínculo puede mejorar. Y hablando un poco de la autorreferencia, pues cuando yo salí de mi casa, ya a vivir sola, pues cuando volví a ir a una maravilla, es otro vínculo, no tengo responsabilidad, es allí de, de, sí, como de atender, de cocinar, sino que me atienden, ¿no? Entonces llega tú a tu casa y te atienden, entonces eso es entender también los vínculos. Al hotel mamá. Llega uno, sí, llega uno a visitar y es otra cosa. Como el vínculo se transforma, mira qué interesante. Es dinámico. Es dinámico. Es dinámico. Sí, profesora Constanza, algo que nos quieras decir alrededor del vínculo y cómo se fortalece esto en la familia. Sí, pero también, digamos, en términos como de la importancia de formarse también alrededor, ¿no?, de los entramados familiares. Y es, digamos que cuando hablamos de familia y la importancia de construir como una formación rigurosa para los profesionales que están directamente implicados en el tema, tanto desde la política pública como en atenciones directas a las problemáticas de las familias, digamos que también hay como una postura ética alrededor de eso y la formación tiene que ver con eso, ¿no? Por ejemplo, en términos de comprender la complejidad de las relaciones familiares. Estamos acostumbrados a, digamos, por ideologías y por las formas como hemos construido la cultura que la familia está dada y llegamos a una familia, nacemos en una familia, ¿no? Entonces, casi eso no se nos vuelve objeto de reflexión cotidiana. Y encontramos a veces que la formación como que no es, como que familia pues está ahí, ya sabemos que es papá, mamá, todos vivimos en una familia, entonces pues como que habría que comprender alrededor de eso y casi que uno de los grupos sociales más complejos, ¿cierto?, que tenemos los seres humanos es la vida en familia. Y porque los entramados, ¿cierto?, la forma como nos relacionamos cotidianamente tiene retos, ¿cierto?, tensiones para vivirlo, ¿no? Pero a la vez la familia está enlazada con unos contextos sociales, ¿no?, políticos, económicos, culturales, o sea, es un, como dirían algunos teóricos, es un sistema abierto. La familia influye el contexto social, pero es permanentemente influido por el contexto social. Y digamos eso es un reto para los profesionales que están, ¿cierto?, involucrados con estos temas porque requiere una actualización, una reflexión permanente, un cuestionamiento crítico sobre las formas, las discusiones públicas que en la sociedad se están dando sobre la familia, estas discusiones, cómo están incidiendo, ¿cierto?, la familia, o que también demandas se le hacen o sobrecargan a la familia, ¿no?, que es otro elemento también importante. Estaba recordando la canción con la que empezamos precisamente, y que Rubén Blades dice no darle la espalda a los conflictos, ¿no?, el hecho de darle la espalda no quiere decir que se vayan a solucionar solos. Y Constanza nos está diciendo acá cómo finalmente estos retos y estas tensiones se convierten en una oportunidad, pues, para vivir, ¿no?, como familia. Yo quisiera que de pronto habláramos un poquito de eso desde la formación profesional, o sea, cómo realmente, también uniéndolo con lo que decía Nubia acerca de cómo finalmente las demandas de las familias en este momento, pues, nos exigen otro tipo de proceder, ¿no?, otro tipo de actuar como servidores públicos, como profesionales. Entonces, quisiera que pudiéramos, no sé, de pronto profundizar un poquito sobre ello. Sí, yo tendría que decir un poco la apuesta, por ejemplo, de la maestría nuestra, que es una de las líneas, aunque la vamos a abrir un poco, una de las líneas es familia y redes sociales, es una apuesta por la reflexión. Pero un poco con lo que decía Constanza antes, pues, es un reto bien grande porque digamos que uno aprende, aprende conceptos, aprende teorías de muchas cosas, pues, fácil, pero el tema de la familia nos atraviesa a nosotros. Entonces, sí creo que en el tema de la formación en familia debe existir un elemento de reflexión, un elemento de situación, y también en la intervención, yo creo que cualquier persona que interviene, que atiende, que trabaja con las familias, debe pasar por un ejercicio constante de autorreflexión, de cuáles son sus prejuicios sobre la familia, qué es lo que piensa de la familia. Yo me ubico en comisarías porque es la práctica que coordino, pero un profesional de trabajo social o de cualquier profesión en comisarías de familia que esté convencido de la unidad familiar nuclear, pues, seguramente va a tener la tendencia a, en sus decisiones, insistir en que no se desvincule la familia, que no se separe la familia físicamente. Entonces, es una obligación nuestra en la formación y en la intervención hacer un ejercicio de introspección que nos ubique los prejuicios que tenemos para conocerlos en principio. Y ya conocidos, pues, mirar cómo los tramitamos a nivel personal, pero en el caso de tu pregunta, a nivel profesional. Porque si no conocemos los prejuicios, con seguridad esos prejuicios están saliendo en los procesos de atención, intervención, reflexión, formación nuestra. Nosotros también formamos y también podemos, también corremos el riesgo de formar los prejuicios, en los prejuicios que tenemos. Entonces, creo que en la formación es un elemento importante que debe existir en este tema particular, de la atención, la intervención, de conocer las teorías y las orientaciones en familia. Y es que debe haber un elemento de autorreflexión, de análisis, de introspección para ubicarnos también cómo estamos nosotros allí en este tema, que es un elemento importante. Digamos también, abonando un poco a la pregunta sobre el conflicto y otras formas, otras posibilidades de vivirlo en las familias, es también como comprender, digamos que hay una representación de la idea de familia muy relacionada con la armonía, ¿cierto?, con la unidad, con la sacralización del amor, ¿sí?, que hace que haya un estigma al conflicto, ¿sí?, el conflicto también se estigmatiza, la tensión se estigmatiza. Y eso dificulta muchas veces que en las familias tengamos posibilidades innovadoras y creativas para relacionarnos con los conflictos, si más bien comprendemos que la familia, como toda relación humana, es una armonía tensa, ¿sí?, es decir, la cuerda de la guitarra, sí, están las dos cosas puestas ahí, ¿no?, y como es eso, pues también lo podemos vivir, ¿no?, el conflicto, esas tensiones, encontrándonos con las tensiones, dialogando con esas tensiones y permitiendo que la creatividad llegue, porque casi que el conflicto en general, a veces con el estigma del conflicto estamos, del conflicto que muchas veces tiene que ver con la dificultad que tenemos de entender lo diverso, ¿no?, posturas diversas, perspectivas diversas frente a algún tema, etc., con ese estigma que tenemos sobre el conflicto, con la idea de una armonía, ¿cierto?, no permitimos que surja la creatividad, ¿no?, y la diversidad y el conflicto también hace como que emerjan creatividad sobre cómo resolvemos las cosas, etc., pero para eso tenemos que desestigmatizar el conflicto, la tensión. Claro, y ahí venimos, ubicamos cómo hay oportunidades en que simplemente le damos la espalda al conflicto, aquí no ha pasado nada y las cosas continúan, pero lo que ocurre, pues, es cómo se acumulan las cosas y se convierte en una tensión allí sostenida. Aquí seguimos hablando de familia, seguimos hablando de cómo nos cualificamos, nos formamos para que no solamente partamos de la formación, sino de eso que nos decían las profesoras de la Universidad Nacional, desde la autorreferenciación, esa reflexión e introspección para entender esas dinámicas familiares de lo que estamos hablando acá. Las familias en el centro de la política pública para las familias de Bogotá. Este programa hecho para las familias. Recuerden que ustedes están en el programa Familias que tejen y protegen, gracias a la articulación con DC Radio. Nos vamos con una escena musical, nos vamos con esta canción, La Familia, de Gilberto Santa Rosa y Tito Nieves, que lo lanzaron por allá en el 2020 del álbum Colegas. Vamos a escuchar un poco más de salsa. Llegó mi familia ya, que está mi hermano aquí, la gente que yo más quiero para bailar, para gozar. ¡Oh! ¡Ahora sí! ¡Viene gente, viene gente, Tito! ¡Cuidado! Llegó mi familia ya, que están mis hermanos aquí, la gente que yo más quiero para bailar, para gozar. Llegó mi familia ya, que están mis hermanos aquí, la gente que yo más quiero para bailar, para gozar. ¡Oh! Llegó mi familia ya, que están mis hermanos aquí, la gente que yo más quiero para bailar, 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 para bailar. ¡Ah! Llegó mi familia ya, que hasta maquetito, llegó la familia entera. Llegó mi familia ya, que esta noche vamos a todos tan tenebrer. Llegó mi familia ya, que la fiesta está buena, seguro nadie se queda. Llegó Canario Pinto, Manuel, llegó mi banda A los muchachos de la banda están lindos para recar Vamos a bailar, vamos a cantar Como Tito Nieves canta, todo el mundo quiere venir pa' acá Sótale la botella Muchachos, seré el galón, porque son muchos y eso lo es Ay, Betito, aquí la comida, ¿dónde está? Oye, Betito, llegaron las epa Llegó Ale, llegó Yane Oye, ¿y esta nena tan bella tiene? Ah, esa es mi sobrina, Leilani, pero por ahí viene mi hermana, la bailadora, Lili Ay, ese era Ingelil, igual Mira, llegó Mar, llegó Javier, llegó yo a él, llegó, mira allí Mira a mi hermano, Pedro, mi sobrino Mira el caldo, Pichín, te llamo, Pichín Llegaron mis nietos, los salseros chiquitos También, casa llena Y a Marco, Eveli Mi hermana Diana está aquí Oye, si usted esta comida no va a dar Oye, por ahí viene Pedro Rivera Y Marco Mi familia llegó a negociar Llegó la familia entera Mi familia llegó a negociar No párenos Mi familia llegó a negociar Llegó Pedro, Luisito Carrión y Germán Oliveira Mi familia llegó a negociar Tiene ganas de tremenda celebración Mi familia llegó a negociar Mucho cariño y son un montón Mi familia llegó a negociar Recuerden que en la fiesta ya comenzó Mi familia llegó a negociar Mi familia llegó a negociar Llegó Mariana de Buñuelo Mi familia llegó a negociar Quiero negociar contigo y con el caballero Mi familia llegó a negociar El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal Con el apoyo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá Invitan al Congreso Internacional de Presupuestos Participativos 2023 El 26, 27 y 28 de Julio Tendremos expertos de México, Italia, Estados Unidos, Argentina, España y Colombia Propiciamos espacios de diálogo y experiencias Consulte la agenda e inscríbase en www.congresointernacional.participacionbogotá.gov.co Ideas para construir democracia participativa en los territorios IDPAC, instrumento para la participación Pese Radio Pese Radio, la emisora de Bogotá Pese Radio, la emisora de Bogotá En toda Bogotá El proyecto Obras con Saldo Pedagógico Logró mitigar 17 puntos críticos de basura Contribuyó a la movilidad sostenible de 47 espacios Contribuyó a la seguridad y convivencia de 41 puntos E intervino 158 parques Obras con Saldo Pedagógico Bogotá, el mejor hogar Idepac, instrumento para la participación Vamos con esta muy buena canción La Familia Gilberto Santa Rosa Este álbum que lanzó en el 2020 Con sus colegas Bueno, un poco poniéndole ritmo Este viernes de familia Viernes de puente ¿Sí? Invitando a la reflexión Como siempre lo hemos hecho Nora en el marco de nuestro programa Cuando nos sentemos a la mesa A departir, a compartir Que podamos hacerlo de manera tranquila De manera sana A través del diálogo Y la buena conversación Si hay tensiones y conflictos Puedes empezar como a trabajar Sobre cómo resolvemos esas tensiones Y cómo gestionamos nuestras emociones Para que eso no repercute En hechos violentos Que vulneren nuestros derechos Es un poco el llamado Que hemos hecho constantemente En el desarrollo de nuestro programa Estamos en el mes del padre Seguramente hay familias Que se van a reunir Este fin de semana Para recordar Conmemorar esa labor del papá Y demás Cerramos 30 de junio Y pues vamos a seguir Escuchando a nuestros papás A esos papás Que nos han dejado ese audio De lo que simboliza Y significa para ellos Ser padre Muy buenas tardes Para toda la audiencia Los saluda Oscar Desde la localidad de Kennedy Con respecto a la pregunta Del día de hoy Tengo para compartirles Que significa para mí Ser padre El despertar de los miedos El haber hecho un cambio significativo En cuanto a medir los riesgos Para la protección De esa persona amada Soy padre de una niña de 10 años Y orgullosamente tengo para compartirles Que han sido Los 10 mejores años de mi vida Me despido Muchas gracias por el espacio Y la oportunidad De expresar estos sentimientos Que tenemos nosotros Los padres de familia Un abrazo Aquí escuchábamos el audio De Oscar Oscar no se despida Quédese con nosotros En familias que tejen y protegen Conectado con nosotros Y a ustedes familias también Quédense con nosotros Que todavía tenemos mucho Que contarles Sobre lo que hacemos En Bogotá Familias de Kennedy De Ciudad Bolívar Hoy conectados con nosotros Seguramente Si usted nos escucha online En cualquier parte de Colombia O a nivel internacional Quédese Tenemos mucho que Seguirles contando Nora Continuemos entonces Con nuestra entrevista Hay una ideología Que digamos De la que se habla Habla mucho En temas de familia Y es la ideología Familista Desde la academia Esta ideología ¿Cómo se ve? ¿Cómo se analiza? ¿Cómo se reflexiona Sobre ella? Bien Digamos Como que El tema De la ideología Familista Tiene que ver Como con una serie De discursos Relacionados Con esas Idealizaciones Que tenemos De la familia Cuando pensamos En la familia Que queremos La familia Que esperamos La familia Que soñamos Estamos también Atravesados Cotidianamente Por una serie De ideales Y esos Ideales Están Construidos Culturalmente ¿Cierto? Ideales Por ejemplo Relacionados Con un modelo ¿Cierto? De familia Digamos Que quienes Trabajan La ideología La ideología Familista Plantean Una familia Patriarcal ¿Cierto? Nuclear Heterosexual O sea Tenemos como Unos ideales Que orientan Lo que soñamos ¿No? En la familia Las formas Como vivimos Las relaciones De pareja O las formas Como vivimos Nuestra paternidad O nuestra maternidad Y eso está Atravesado Por ideales Entonces Cuando estamos Hablando De la ideología Familista Estamos hablando De cómo Esos ideales Atraviesan Y constriñen A veces Los deseos Que tenemos Y los sueños De vivir En familia Y nos impiden También Dar nuevas Posibilidades A esos Modelos De familia Y ahí Digamos Estamos pensando Fundamentalmente En las relaciones De poder Al interior De la familia Y cómo Por ejemplo Se ejerce La autoridad Entre padres E hijos ¿Cierto? Que es algo Que tiene que ver Con lo que algunos Llaman El patriarcado ¿Cierto? O el adultocentrismo Entonces La autoridad Es como Yo Ejerzo El dominio Sobre mis hijos Para que de alguna manera Sigan Las pautas Sociales Que como adulto Me imagino Adulto padre O madre Me imagino Y entonces Hay una Una idea ¿No? De ejercicio De autoridad Muy relacionado Por ejemplo Con el dominio ¿Cierto? Dominar Y ahí Como que Nos constreñimos Por esos ideales Y esas nociones De familia Porque pensamos Que la autoridad Es eso ¿No? Pero si lo Deconstruimos Y nos abrimos Un poco más ¿Sí? A cómo eso Nos atraviesa Pues podemos pensar Que también El poder Se puede Desarrollar En la conversación En el encuentro En el diálogo ¿Cierto? Entre padres E hijos Se llega A consensos A través De las normas De convivencia Etcétera No es una imposición Un dominio De unos Sobre otros Entonces Es un poco Es como eso ¿No? La ideología Familista Es como Esos ideales Constriñen ¿Cierto? Nuestros Las formas Que tenemos De ver Y de vivir La familia Y nos imponen Esas Esas formas De vivirlo Y eso Tiene consecuencias Por ejemplo En violencias Y un poco Quisiera decir Es que También esos ideales Llevan a unas demandas De responsabilidades Y entonces Cuando vivimos En familia Vivimos Con ese ideal Entonces Si estoy haciendo No estoy haciendo Lo correcto Si converso más Con mi hijo Si salgo con mi hijo Como decía El primer testimonio Yo quiero ser amigo De mi hijo Entonces Entonces en esos ideales Se le cuestiona Como si usted es su papá No es su amigo Pero Pensarnos Reflexionar Como dice la profesora Constanza De construir Esta idea Familista Y es que La responsabilidad De formar ciudadanos De bien No es solo De la familia Porque somos ciudadanos Somos corresponsables Entonces No está mal Escuchar No está mal Dejarlo dormir Hasta tarde No está mal Ser un poco Cómplice también Y generar una comunicación Un poco más horizontal Pero a veces Estos ideales De la familia Como garante Como responsable Que si lo somos Pero no No de esa manera Tan constreñida Usando la palabra Tan estática Tan estática Nos permite un poco Vivir un poco Como la canción Que la familia También es Es alegría Es encuentro Es conversación Y pues es goce También en esa En esa relación Entonces creo que Es reconocer Que si tenemos Unas responsabilidades Que la familia Es responsable Pero que también Hay otras aristas Que entran allí En juego Y que podemos Disfrutarnos También esa responsabilidad Familiar Ese vínculo Esa relación Que tenemos allí Bogotá tiene mucho Que contar Mira hoy estamos Hablando de las familias De todo lo que nos Están diciendo Las profesoras De la Universidad Nacional Y como todo esto Aporta al eje 2 De la política pública Para las familias Porque es una invitación A la reflexión De las familias Eso que hablábamos De a nivel de conversación E interacción Y relación Nos imponemos Seguimos manejando Pues esa cultura Que nos ha atravesado Por mucho tiempo Por mucho tiempo Y nos sigue atravesando Y atravesando Y tal vez Esa cultura patriarcal En las que estamos En este país Es invitar A esa reflexión A las familias De Bogotá De ustedes Que nos escuchan ¿Cómo trabajamos Esa resolución? ¿Sí? ¿Me impongo? ¿Quiero tener una relación De poder en mi casa? ¿O lo podemos hacer A través del diálogo De algo más circular Más conversacional? Es un poco Para que quede ahí En las familias Y que podamos hacer Un trabajo De transformación De construir Un poco Esos patrones Culturales Hegemónicos Que nos han atravesado Por mucho tiempo De eso seguimos Hablando acá En nuestro programa De familias Démonos cuenta Cómo la política pública Para las familias Está en el diario Vivir De nosotros En nuestras casas Y en la política Se habla precisamente De la familia Como un ámbito De socialización democrática Y allí Se tienen en cuenta Estas posibilidades De tener relaciones horizontales ¿No? Donde todos ponemos Para que tengamos Una convivencia Manejable Agradable O sea Constructiva Para todas las personas Que conforman Las familias A partir de todo esto Que hemos hablado acá Muchas cosas Nos quedan De reflexión De autorreferenciación De reto Para aquellos Que trabajan Detrás de los derechos De las familias ¿Qué reflexión? ¿Qué conclusión Podemos dejar Para las familias? Ya hemos hablado De esa cualificación Al funcionario Al servidor público A quien trabaja En la garantía De los derechos Pero en las familias Como lo veníamos hablando Un poco ahora Desde esa relación E interacción Que podernos mirar Hacia adentro Que podemos deconstruir ¿Qué reflexión Desde la Universidad Nacional Para las familias Podemos dejar hoy aquí En nuestro programa Familias que tejen Y protegen Se valen invitaciones También ahí ¿A qué las invitamos A las familias Que nos están Escuchando hoy? Yo creo que estamos En un contexto Que están viviendo Las familias Como algunos Llaman como De cambio de época ¿No? Y ese cambio De época Tiene que ver Con las transformaciones Generacionales Digamos Estamos En las familias En la cotidianidad Relacionándonos Por ejemplo Con los dispositivos Electrónicos Con Ahora hablábamos Como de distintos Medios de comunicación Que incluso Están Fragmentados Por generaciones ¿No? Tal vez Los mayores Los abuelos Ven televisión ¿Cierto? Los hijos Están conectados A múltiples redes A juegos Etcétera Entonces Digamos que Las transformaciones Generacionales Nos están Retando A estas formas De convivencia Familiar Drásticamente Y es como Entonces Ponemos más Radicalmente Por ejemplo Ese cuestionamiento A que El saber Lo posee El adulto ¿Cierto? O lo poseen Los Más Mayores En edad Me refiero Sino que Por ejemplo Hay muchos saberes Que ahora Tienen los niños O los más jóvenes O los más jóvenes Que los adultos No tienen Por ejemplo En el manejo De redes sociales O en las formas De Dispositivos Exacto Y eso está Transformando ¿Cierto? En las formas De relación Familiar Y que Si no Entendemos Que el poder ¿Cierto? No es Un poder El poder También surge De la conversación O sea Las conversaciones Son poderosas Cuando las podemos Establecer Si ubicamos Ahí Que tenemos Esa posibilidad De conversar Y de Como adultos Dejar que los Niños Y los jóvenes Nos enseñen Eso ¿No? Incluso Cómo se vive La noche El otro día Hablábamos En otro contexto La ciudad Nocturna Muchos adultos No la conocen O muchos mayores No la conocen La conocen Los jóvenes ¿Cierto? Y tener una conversación Con los jóvenes Sobre qué es La ciudad nocturna O con los niños Pues con los niños Tienen otro conocimiento De ciudad Eso nos da Esa posibilidad De que Tenemos conocimientos Compartidos Que la transmisión No necesariamente Va de Del dominio Del que sabe Que es Los papás Y los hijos Reciben eso Sino los hijos Jóvenes Niños Tienen otros Conocimientos También ahí ¿No? Que poner en juego Y que De las que Como adultos Tenemos mucho Que aprender También Mucho que aprender Yo creo que Es una invitación A conocernos A permitir A permitir Nos conocernos En el En la relación Cotidiana A permitir Conocer las capacidades Y lo que el otro Puede aportar Al vínculo A la relación Y a lo cotidiano En ese En ese subsistema Familiar Un poco Enlazando con lo que Dice Constanza Es darnos la posibilidad De saber Quiénes somos Y que aportamos Allí dentro Del respeto Y la valoración La autoridad Se va dando Y la autoridad Se sabe Quién tiene Y quién tiene Responsabilidad En que todos Tenemos responsabilidades Todos tenemos Un nivel De acción Allí dentro De ese sistema Y es darnos La posibilidad De interactuar De conocernos Y un poco De bajar la atención En la relación Y vivirla Y creo que Nos permite Aprender del otro Y enseñar al otro También Yo tengo una familia Amplia En la familia Extensa Y pues nosotros Aprendemos mucho En esa relación Intergeneracional O bueno Entre generaciones Por ejemplo Mi papi es un ejemplo Es más trabajador social Que yo O sea Él es participar En acción Comunal Precisamente Y les enseña A los chiquitos Como esa Esa dinámica De participación Social Que pues que no Que no la conocemos Entonces Y los adolescentes También Les enseñan No solo es que Les enseñen habilidades Sino a conocer Si no conocemos Su mundo O sea Nosotros no nos vamos A ir de rumba En la noche Ya Pero si los escuchamos A ellos Podemos conocer También Qué es lo que Les llama la atención Cuáles son Sus temores Cuáles son Y también nos da herramientas Para acompañarlos Desde nuestro lugar También Entonces creo que Eso también va generando Un lugar en la autoridad Un lugar Un poco como lo que decía La primera canción Entre el amor Y el control Y en ese conocimiento Y en esa relación Pues vamos ubicando Nuestros lugares Profe Nubia Profe Constancia Muchas gracias Por lo que Nos dejan aquí Ya lo han dicho todo La vida cotidiana Las relaciones Aprender Desaprender Seguramente mucho que contar Pero aquí los micrófonos Siguen abiertos Para seguir hablando De estos temas A lo largo de la vigencia 2023 Se nos fue el tiempo Anora Efectivamente Ha sido un espacio Súper enriquecedor Tanto para nosotros Como para las familias Que nos están escuchando De veras que Gracias por Acompañarnos hoy Y los micrófonos Están abiertos Para próximas oportunidades Así es A toda nuestra audiencia Nos vemos el próximo viernes A las 3 de la tarde Y los vamos a dejar Con esta canción Madre Tierra De Chayán Lanzamiento 2014 Debes brindar amor Para después pedir Hay que perdonar Para poder seguir Escuchándonos siempre Muchas gracias A la vida 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 Oye Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas La 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 Cuando estés perdido Y no sepas donde vas Recuerda donde vienes Y que bien te sentirás Siempre que llueves Campa son consejos De mamá Y con la bendición De tus ancestros Llegarás Amor Tambor Tambor Que llama tambor 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 De mi madre Tierra Tambor 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 Que llama tambor 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 De mi madre Tierra Oye Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida La 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 La, 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 la Ya eres permitido y levantarse es obligado No tienes piedras al vecino si de cristal es tu tecado Pero que ladras no te asustes, nunca te morderás Y con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, 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 que ya no es tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, 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 que ya no es tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas La, 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 la La, 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 la Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida